A tu lado comprendí que lo más lindo de este mundo es dar amor A tu lado comprendí que lo más bello de este mundo es la mujer Contigo yo conocí la alegría, también conocí el dolor Porque el tiempo no brindó una despedida cuando se acabó el amor Bendigo tu vida, bendigo tu beso, bendigo tu alma y maldigo el dolor Bendita tu risa y maldigo el silencio que oculta un te quiero y nos brinda un adiós Fue imposible encontrar la salida, tu espacio o una palabra de aliento Fue imposible y se ha terminado el tiempo y aunque no fuera en la vida hoy se acabó la ilusión Fue increíble, fue que no nos dio la gana, nos buscamos las palabras para salvar este amor Ay bendigo tu vida, bendigo tu beso, bendigo tu alma y maldigo el dolor Bendita tu risa y maldigo el silencio que oculta un te quiero y nos brinda un adiós Y sin orgullo que mata, el mío no me deja ir atendiendo Siento Jesús García Para que Manuel, Jacob y Latina, María Celeste, todos los tiempos, papá Alex, Jon y Andrés En la ciudad bonita, bonita Fuiste reina de un castillo de ilusiones en aquel sueño de amor Fuiste rosa que ocultó bien sus espinas cuando yo la caricié La estrellita que le dio luz a la vida de este loco soñador No comprendo después de tanta alegría porque causaste un dolor Bendigo tu vida, bendigo tu peso, bendigo tu alma y maldigo al dolor Bendita tu risa y maldigo al silencio, que oculta un te quiero y nos brinda un adiós Fue imposible encontrar la salida, hoy nos quedan solo cargos de conciencia Fue imposible porque nos faltó paciencia y aunque no duela en la vida hoy se acabó la ilusión Fue increíble, fue que no nos dio la gana, nos buscamos las palabras para salvar este amor Bendigo tu vida, bendigo tu peso, bendigo tu alma y maldigo al dolor Bendita tu risa y maldigo al silencio, que oculta un te quiero y nos brinda un adiós Para el gran Abraham Cadena, el hijo de mi compadre Mauricio ¡Calla! 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 ¡Calla!